Era la envidia de la gente que la miraban sin parar La querían todos los hombres, era un monumento nacional Y yo que tuve la gran suerte de conocerla de verdad Me enamoré de su cariño sin poderlo remediar Te quiero, te quedé toda la vida, te quedé sin descansar Eres lo más bonito que un pintor puede pintar Para mí serás tú siempre mi princesa de verdad Te quiero, te quedé toda la vida, te quedé sin descansar Eres lo más bonito que un pintor puede pintar Para mí serás tú siempre mi princesa de verdad Era lo más bonito tu sonrisa al pasado Te deslumbraban tus ojitos, tu belleza natural Te quedé toda la vida, toda la vida sin descansar Y toda la vida que queda niña contigo yo la quiero pasar Te quedé toda la vida, te quedé sin descansar Eres lo más bonito que un pintor puede pintar Para mí serás tú siempre mi princesa de verdad Te quiero, te quedé toda la vida, te quedé sin descansar Eres lo más bonito que un pintor puede pintar Para mí serás tú siempre mi princesa de verdad Gracias por ver el video